jajaja arrancó el toque de queda los domingos o el super canal caribe internacional esto es reynoso y su maquinaria y quiero felicitar a mi hermano esto reynoso darle la bienvenida a su nuevo show la maquinaria el show que pasé a falta esto felicidades para antes ya tú sabes de mano el maduro kimba riquillato soberbia nunca lo duden la maquinaria musical cada vez que habla yo no creo ni una palabra porque tú vives mintiendo esto gracias a ricky castro por sus buenas vibras y señores hablando así con un merenguito suave verdad venimos con un plato sumamente fuerte un mambo potente un mambo de calle tenemos aquí hoy música buena para bailar así es y qué mejor que a ritmo de merengue aquí en esta super maquinaria recibimos a super que lo el jefe ha ha aplausos 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 ¡Ey! ¡En la matrimonía! ¡Ey! 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 ¡Vamos a hacerlo! El que sabe de este negocio. Saludos para Edison Bravo en la casa. ¡Vamos allá! No es difícil encontrar el amor Cuando aparecen ahí digan, se arreglan todo Mami, tú me gustas demasiado Mami, te quiero tener a mi lado Mami, una cita pa' buscando Mami, pa' yo sentirme enamorado ¡Vámonos! ¡Pumas! ¡Pumas! Mami, te quiero tener que pide por su mujer En que tú eres natural, un lobo de sodio Una morana que huele a mil, que tiene sabor Es una mujer latina, no hay nada mejor A ti se te compara con una rosa Y es que de verdad, mami, tú eres hermosa Tú eres más bonita que el sol de la mañana Y mucho más bella que la libertad esperada Mami, tú me gustas demasiado Mami, te quiero tener a mi lado Mami, una cita pa' buscando Mami, pa' yo sentirme enamorado Mami, ¡Pumas! ¡Muang, po' ¡Mujer! ¡Ven conmigo! Má, po' Má, po' ¡Muang! ¡Sí! 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 Ponle la vaina, ¡pone la vaina! El que no quedó, el jefe del mambo Dedicado para Valerie, Dominic, Ian, Steve, I love you ¡Ponle mambo! ¡Ponle mambo! Dale, quimba, quimba El jefe del mambo Tú eres perfecta como tú ninguna Contigo no se compara ni la luz de la luna Mujer, no es difícil encontrar el amor Cuando aparece la indicada se arregló Mami, tú me gustas demasiado Mami, te quiero tener a mi lado Mami, una cita va buscando Mami, vaya a sentirme enamorado La maquinaria Reynoso por la mambo Esta mansión récord La mansión de las estrellas La maquinaria Reynoso por la mambo La maquinaria Reynoso por la mambo La maquinaria Reynoso por la mambo Que tiene un amigo con careta La super maquinaria Aquellas personas que tienen un amigo Que de frente Bacanería Y de espaldas lo apuñalean Reynoso Hay pila de gente así El que te posee nadie Que de frente Reynoso que es lo que Y de espaldas Te apuñalean Por eso hicimos esto que se llama doble cara Sí Está el mansión récord Mooma Edison Bravo Vamos allá El patrón Tú tienes doble cara De frente tú me amas y me aclamas Pero si doy de espaldas me disparas No sé por qué todo me sale Ranas son ranas Tú tienes doble cara De frente tú me amas y me aclamas Pero de espaldas todo y todo disparas No sé por qué todo me sale Ranas son ranas Tú tienes doble cara De frente tú me amas y me aclamas Pero si doy de espaldas me disparas No sé por qué todo me sale Ranas son ranas Ya yo sé Que todo está mirando por mi progreso Ya yo sé No quieren que me busquen para el beso Ya yo sé Que siempre me quieren de atrás Ya yo sé Envidia nos vamos a ganar Siempre Siempre ando artigo en la calle Nadie va Y dame lo mío Lo que Dios me dio para mí Nadie en la bar de partir Tú tienes doble cara De frente tú me amas y me aclamas Pero si doy de espaldas me disparas Pero si doy de espaldas me disparas No sé por qué todo me sale Ranas Como ranas Están en la bar de partir tú me amas y me aclamas Están en la bar de partir Están en la bar de partir No sé por qué no me aclamas No sé por qué no me aclamas Allá yo sé, la envidia nos va a matar. Mi vieja siempre decía, cuídate de la hipocresía. La vida es toda cosa buena, se paga con palomería. Por eso fue que me alejé, de los palomos yo me quité. Que la gente que tú ayudas, a ti te tiene mala fe. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Lo digo yo, lo dice la vida. Por eso yo no creo en nadie, solo en Dios. Se llena de odio, siempre. Ando al activo en la calle, nadie pa' quitarme lo mío. Lo que Dios me dio para mí. Nadie lo va a repartir, tú tienes doble cara. De pronto tú me amas y me aclamas. Pero de pala todo y todo dispara. No sé por qué todo me sale rana, son rana. El Perón, el Perón. El Perón, el Papón. Ponle mambo, ponle mambo. Pon, pon, pon. ¿Cómo que dice? ¿Cómo que dice? El Perón, el Perón. El Perón, el Mambo. El Perón, el Perón, el Mambo. El Perón, el Mambo. Dale, Chimba. Ya yo sé que todo también irá por mi permiso. Ya yo sé, no quieren que me juzguen para el beso. Ya yo sé que siempre me quieren ver atrás. Ya yo sé, envidia lo va a matar. Siempre actuar tío en la calle. Nadie pa' quitarme lo mío. No, que Dios me dio para mí. Nadie lo va a repartir. Tú tienes doble cara. De frente tú me amas y me aclamas. Pero si doy la espalda me dispara. No sé por qué todo me sale rana, son rana. Dale. Rafaela, la jefa. ¡Bo! ¡La Supermaquinaria! La grasa está de este lado. Aficiado de tu aliento. Dale, Valery. Valery, Valery. Lozano. Dame monitoreo, Lozano. ¡Eh, oh! Aquí hay repertorio. Esto no estamos adivinando aquí. Dice... Te quiero ver, estoy aficiado, con el boleto, por favor, con el empleo. Si tú no estás, aquí a mi lado, me siento triste, amalgado y solo. Te quiero ver, estoy aficiado, con el boleto, por favor, con el empleo. Si tú no estás, aquí a mi lado, me siento triste, amalgado y solo. Aficiado de ti. Aficiado de tu cuerpo. Aficiado de tus besos. Aficiado de tu aliento. Aficiado de ti. No quiero que te enamores. Que nadie me mantén flores. Hoy sufro por ti. ¡Voy! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Rómpelo, Eo! ¡Dile, Quero! ¡Rómpelo, Quero! ¡Dile, Quero! ¡Eo! Si tu mujer está lejos, ponle esta canción ahora pa' diciembre y dile... ¡Mami! Te quiero ver, estoy aficiado, coge el boleto por favor, coge la unión. Si tu no estás, aquí a mi lado, me siento triste, amargado y solo. Te quiero ver, estoy aficiado, coge el boleto por favor, coge la unión. Si tu no estás, aquí a mi lado, me siento triste, amargado y solo. Aficiado de ti. Aficiado de tu cuerpo. Aficiado de tus besos. Aficiado de tu aliento. Aficiado de ti. No quiero que te enamores, que nadie me amante flore. Hoy sufro por ti. ¡Cuál es más poco tiempo! Le Savio. Buele los bailos. ¡Ego! Sí Eo, oye como dice, Televida, activo, sí, dice Paso los días pensando, solo en ella Paso las noches soñando, solo por ella Solo la gente comenta, que muero por ella Y en este estado me encuentro, y yo la quiero a ella Y la quiero tener, para sobrevivir Este mundo triste, que me ha dejado a mí Y no quiere volver, ella a mí Y no quiere volver, ella a mí Con el Mambo Junior Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco Sé que hice mal, si no comprendí tu amor Ahora me arrepiento Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco Es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto Basta de llorar, deja de secar tus lágrimas con mi pañuelo ¿Cómo iba yo a saber, qué podría suceder Que de mí te enamorarás por primera vez? Dice Sé, 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 que lo nuestro pasado Y los dos, los que hicimos así No fue tu culpa ni la mía Y es que ya no se podía continuar Y que más da, seamos amigos, dijiste Y hagamos el amor por última vez Era una noche inolvidable Y a la mañana al despertarme te lloré Pero después me enteré Que ni siquiera dejaste Que el sudor de mi cuerpo se caerá en el tuyo Para entregárselo a él tranquilamente Y de mi orgullo Si quisiste borrar Con otro cuerpo quizás Todo lo nuestro pasado Que equivocada estás pues no lo lograrás Lo nuestro fue un amor Más que una condena más Y que más da Más que una condena más La super maquinaria La super maquinaria Seguimos aplaciendo peticiones Esto lo vamos a hacer a petición Para todo aquel que tiene su careta Rompe Para todo aquel que tiene su careta Dice así La super maquinaria Reynoso Maquinaria Super Canal Caribe Saludo para Jesús Tengo en Rhode Island Dice Muma Edison Bravo El Patrón Tú tienes doble cara De frente tú me amas Y me aclamas Pero si doy la espalda Me dispara No sé por qué Todo me sale en rana Son rana Son rana Tú tienes doble cara De frente tú me amas Y me aclamas Pero de pala Todo y todo dispara No sé por qué Todo me sale en rana Son rana Esto es lo que está pasando En la calle Dice Tú tienes doble cara De frente tú me amas Y me aclamas Pero si doy la espalda Me dispara No sé por qué Todo me sale en rana Son rana Ya yo sé Que todo está mirado Por lo que creo Eso ya yo sé No quieren que me juzguen Y me aclamas Ya yo sé Que siempre me quieren Pedra Ya yo sé Despidiando Lo va a matar Siempre ando en ti Pero en la calle Nadie va a quitarme lo mío Lo que Dios me dio para mí Nadie lo va a repartir Tú tienes doble cara De frente tú me amas Y me aclamas Pero si doy la espalda Me dispara No sé por qué Todo me sale en rana Son rana Vámonos Suene La esquemaquilla El reto del bandero Edison Bravo El patrón Dale Kimba Oye Ya yo sé Que todo está mirado Por mi progreso Ya yo sé No quieren que me busquen Para el beso Ya yo sé Que siempre me quieren Pedra Ya yo sé Envidia lo va a matar Mi vieja siempre decía Cuidate de la hipocresía Que en la vida Tú das cosas buenas Y te pagan tus palomarías Por eso fue que me alejé De los palomayos Que la gente que tú ayuda A ti te tiene mala fe Maldito el hombre Que confía en otro hombre No lo digo yo Lo dice en la Biblia Por eso yo no pruebo en nadie Solo en Dios Se llena de odio Siempre Ando altivo en la calle Nadie Pa' quizá me lo vio Lo que Dios me dio para mí Nadie lo va a repartir Tú tienes tu cara Depende tú me amas Tienes drama Pero si doy le ponme a pedir para No sé por qué Todos me salen ranas Son ranas Pa' todos aquellos que son doble cara Que se doblan Vámonos Raizeli Dale Ponle mambo Ponle mambo Como que dice Como que dice El que lo que lo El bebe el mambo Dale Tú tienes tu careta Tú tienes tu gomita Tú tienes tu careta Tú tienes tu gomita Llego el que lo Improvisando en maquinaria El tipo mira que tiene la vaina Tú sabes que ando con mi En Panamuma Ese tipo sí que te suma El tipo que tiene la vaina Y el saúco El mampero que a ti te pone loco Llegó el que lo El que tiene El que tipo que se sofocó Es que el aire no lo estaba aguantando Y por eso me estaba sofocando Un saludo para mi hija Valerita Y Dominique Que también está chequeando Ahora yo quiero que mi pana junior Le ponga un maldito mambo Tú tienes doble cara De frente tú me amas Y me aclamas De rocido y de palta Me dispara No sé por qué Todo me sale en rana Son ranas ¡Lleva! ¡Lleva! ¡El teatro va ahí! ¡Uh, uh! ¡Al mismo gripe! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh! ¡Único! ¡Out of the sailing! ¡Al mismo gripe! ¡Al mismo gripe! Seguimos en esta super maquinaria En este domingo especial Un programa especial Para toda la gente que gusta Y que sigue esta super maquinaria Atención mi gente de New York Oigan eso El pequeño aule 1, 2 y 3 Si usted va al pequeño aule a comprar su ropa Oiga bien Si usted va a comprar su ropa En el pequeño aule 1, el pequeño aule 2 ¿Eh? Y dice que vio la super maquinaria con Héctor Reynoso Si usted gasta 100 dólares solamente paga 30 ¿Qué? Un 70% de descuento a la gente que va donde Francisco Y toda la gente que elabora en el pequeño aule Desde que automáticamente llega dice Yo vengo de parte de Héctor Reynoso de la super maquinaria Y tiene un 70% de descuento Solamente por ver esta super maquinaria ¡Qué palo! ¡Pero bien! ¡Pero en el 1, 2 y 3! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Sí, sí, sí! El 720 de Arlington Avenue en el Bronx Ahí está el pequeño aule 2 Vaya ahí y diga que usted vio la super maquinaria Aproveche el especial Compre toda su ropa La maleta para enviarla a la República Dominicana Los que quieren tener un negocito Eso para un negocio también Claro Enviar maletas Muy buena la oportunidad Perfecto, así mismo Y señores a la hora de usted querer tener un buen Pero buen maquillaje Solamente tiene que llamar Adivinen a quién, mis niños ¿A quién? ¿A quién? Ustedes no saben No Cuéntanos Su Annie Make Up Su Annie Make Up es la maquilladora de los artistas Su Annie Make Up Ahí están sus teléfonos en pantalla para cualquier cita Ahora en estas navidades De lucir un rostro hermoso a través de Su Annie Make Up El presidente restauran 2 Atención mi gente del Bronx A comer bueno por solo 4 dólares Usted puede comerse un lunch incendio Buena carne, buen arroz Habizuela Todo lo que al dominicano le encanta Lo consigue en el restaurante El Presidente 2 En el 410 de la 208 En el Bronx Llame ahora delivery gratis 718-655-5245 El Presidente 2 El Presidente 2 El Presidente 2 Atención la gente que quiere poner su salón de belleza Su barbería J.B. Equipment J.B. Equipment Amp Supply Tiene todo José Villar José Villar El Presidente 2 El Presidente 2 El Presidente 2 Gratis 718-583-2979 79 don pancholo lechonera restaurar vámonos con ortoimplante ortoimplante si el especial de ortoimplante que venga y colóquese su implante dental sin cirugía sin dolor en menos de una hora usted podrá obtener la sonrisa que usted ha deseado ortoimplante en ortoimplante con sólo 385 dólares equivalente en pesos usted se coloca su implante dental sin cirugía sin dolor en menos de una hora y las carillas dentales que están de modas ahí está ortoimplante llame y diga también diga también porque hay especiales para toda la gente que sigue este programa de carillas 385 su equivalente en pesos usted usted tiene en ortoimplante ahí están los teléfonos en pantalla para que llame y haga su cita con tiempo ortoimplante hacemos que sonríes más como que usted no sabe guiar viviendo la ciudad de nueva york un carro un parqueo pagando parqueo caro llame a wow driving school para que oneida martes pedro nieves le enseñen a guiar lo lleven a moro vehículos y y ahí usted tenga su licencia y usted puede andar por todas las avenidas de la ciudad de nueva york de los rascacielos wow driving school oneida martes pedro nieves 7 18 5 84 40 40 1 3 4 7 9 28 28 27 wow driving school atención gaspar hernández atención gaspar hernández don pancholo mall ya está abierto don pancholo mall está abierto en la avenida duarte de gaspar hernández ahí hay de todo en esa plaza es el mall más grande que tiene la zona del cibao don pancholo mall en la duarte en gaspar hernández está don pancholo mall y en el en el penthouse en el penthouse ya no hay que esperar el dinero ni nada por eso ya tenemos ya llegó el gimnasio ah llegó el gimnasio bien bien allá también hay las imágenes en wheel fitness club allá en don pancholo mall pueden ir ahí están todas las máquinas hay mancuerna de doscientas libras wow y que teléfono debe marcar la gente para inscribirse ahora mismo en el gimnasio al 8 29 8 5 6 76 76 es así y así mismo ahí ya saben como se llama el gimnasio wheel fitness club que bien qué bien vámonos todos los aros no te sientamos navidad estamos navidad pero con que son de que sea muy tarde sé que te perdí y nunca entendí por qué y de mi cara te la di si yo supiera cuántas veces has soñado con que regreses seguro que estuvieras aquí y espero verte me enloquece y aceptar que otro te bese no estaba en el libreto baby a veces tomo por olvidarte porque sinceramente duele recordarte si tú no estás la soledad ganó el combate la luna no sale